Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de salud Tenemos que hacer tener por acá a nuestra estimada doctora Carla García Médico oriental y fisioterapeuta con la cual vamos a practicar de algo que yo creo que a muchos en ciertos momentos de nuestra vida nos ha dado Pongamos mucha atención, porque vamos a hablar de lo que es tortícolis ¿Qué es esto? ¿Por qué nos da? ¿Se puede repetir? ¿Y qué afecta? Ponga atención, mi estimada doctora, nos di bienvenida Gracias, encantada de estar aquí nuevamente con ustedes en el canal Vamos a hablar acerca de una afectación que de una u otra manera hemos visto a personas cercanas a nosotros, amigos, familiares o incluso nosotros que lo hemos padecido ¿Qué es la tortícolis? ¿En qué consiste? Bueno, de latín tortus, que significa torcido Y colis de cuello Entonces, en palabras populares se podría decir que es una torsión del cuello, pero en realidad es del músculo Y vamos a tener el esternocleidomastoideo Esa palabra es muy difícil de mencionar Es larga, pero más bien nos quiere decir los puntos de inserción Acá, detrás de la oreja, si nosotros nos tocamos, sentimos como un huesecillo Entonces, ese es la apofisismastoide De ahí sale el músculo Luego viene descendiendo hacia adelante y se inserta en la clavícula, en la cabeza de la clavícula Entonces, este músculo nos ayuda a rotar la cabeza y a lateralizarla, a ser nutelado Cuando tenemos un episodio, que es un episodio agudo, cabe destacar, de tortícolis Lo que sucede es que nuestra cabeza se va a girar y se va a lateralizar Y, por supuesto, es involuntario, causa mucho dolor Horrible Se relaciona a que la persona está teniendo mucho estrés en su vida Estrés de cualquier índole, estrés La persona también a malas posturas, principalmente a dormir mal Y algo que sucede cuando tenemos una almohada muy grande O cuando nos quedamos dormidos en un sillón o en una silla Y el cuello se va de lado Entonces, pues va a causar esta torsión También hay casos que es crónico Pero, ya crónico, estamos hablando que transcurre en el tiempo y no desaparece Pero estos casos solo son en los recién nacidos Que al salir del vientre de la mamá Se mira esta postura tan característica, pero de origen congénito Cuando el bebecito estaba en el útero Se acomodó mal y tuvo esa mala postura Y al nacer, sus músculos tienen un acortamiento Pero eso es algo que en el adulto Que ya nacimos con nuestro cuello ambos Porque tenemos dos externos, el del lado derecho y el del lado izquierdo Están sanos, no hay acortamiento Entonces, esto es más por tensiones musculares Por estrés o por problemas meramente de la columna De la columna cervical Qué interesante lo que estás mencionando Porque obviamente muchas personas ahora se dan cuenta Híjole, verdad, yo he sufrido de eso Y hay veces hago lo que caseramente nos dice todo el mundo Y se sabe el remedio de la A hasta la Z Por un momento, échate tal cosa, un ungüento que te va a ayudar Pero bueno, en fin Y no visitan a un especialista para que le pueda dar ese acompañamiento Porque tú no sabes si se puede estar tratado En el caso de mí, me ha pasado Yo lo hice y obviamente así iba el tratamiento Como es Ah, ok, qué bien Es horrible Y es espantoso, no se lo desea a nadie El andar así, pero y más cuando son una persona demasiado activa Por estrés, es peor todavía ¿Cómo se tiene que tratar, Caleta? Porque muchas personas Yo te decía, fomento de agua O sea, fomento de agua, de mango Echate un huento, ponete un parche En fin, te dicen tantas cosas Yo fui y nada de eso tuve que hacer Me hicieron otras cosas Pero, ¿qué tienen que hacer las personas cuando tienen esto? ¿Y cómo se comienza a manifestar? Porque en sí tiene un proceso La gente cree que es de la noche o de la mañana No, tiene un proceso, por favor Bueno, principalmente sí, por supuesto Es importante hacer una valoración Ver si el problema es solo localizado Si es solo muscular Se va a acompañar de otros síntomas El paciente puede sentir dolor de cabeza Dolor de oído Vértigo También sienten calambre Ardor en el hombro En la espalda A pesar que el problema sea del cuello Pero toda la región exactamente se mira alterada Es importante también destacar Que los tratamientos que has mencionado Que son como de medicina folclórica Medicina tradicional Cultural Ajá Tal vez no es tan mal empleado Sino cómo hay que hacerlo Sino el calor ayuda El calor ayuda a relajar A disminuir contractura A mejorar la circulación Pero, ¿qué pasa? Te dicen Ponete agua de mango Te la pones cinco minutos Porque el agua va perdiendo su temperatura Porque, por supuesto, no es algo que está conectado Y eso no te ayuda Cinco minutos No es nada Tiene que ser veinte Entonces, ¿qué dicen los pacientes? Pero si yo me lo hice Y no me sirvió Claro, es que sí estaba bien La idea del calor Incluso el mango tiene propiedad antiinflamatoria Pero eran veinte minutos Y eso significaría estar hirviendo el agua Y colocándotela Y pues se te complica Hay movimiento Cuando te echan un hueco Te voy a echar algo Y comienzas a hacer un movimiento En vez de hacerlo Porque no conocen Nos da Así es la anatomía Te pueden dañar Exacto Sí, no tiene que ser algo brusco Tampoco como que a la fuerza Tener que regresar el músculo a su lugar Hay movimientos que con el mismo peso de tu cabeza Puedes liberar Por ejemplo, algo muy sencillito que podemos hacer Es llevar nuestra cabeza hacia adelante Como cuando estamos chateando Esto hace que los espacios en la columna vertebral Se abran Y eso hace una liberación Porque a veces el problema No solo a nivel muscular Sino de los nervios que salen de la columna vertebral Puede estar disminuido este espacio Y produce Los nervios son los que llevan la información Del exterior Hacia el interior Y el interior responde Un ejemplo Si tocamos algo caliente Una plancha Esa información Por segundo llega a nuestro cerebro Y ahí nomás está la reacción de quitar la mano Entonces esta información de sentir dolor Texturas, calor, frío Todo lo que nuestra mano nos puede dar de información O nuestro cuerpo Es gracias al sistema nervioso periférico Y después el central responde nuevamente por el periférico ¿Qué sucede? Que si esos mensajeros están apretados La carretera hay un choque Por decirlo así Por donde pasan Están incómodos Cuando se disminuye este espacio Entonces la información es errónea Porque también no solo es sensitiva También es de motricidad De retirar la mano De mover, de movimiento Y cuando esa información está mala Se produce esa contracción Que es anormal Otro de los ejercicios que podemos hacer Si nuestra contractura Por ejemplo fuera al lado izquierdo Claro, nosotros lo que queremos Es enderezar la cabeza Por eso no la vamos a hacer al instante Entonces podemos agarrar nuestra mano izquierda Y hacer una ligerita presión Mientras que con nuestro lado afectado También intentar bajar Porque por si es el lado que ya lo hacemos Exacto Entonces uno Aquí la idea no es como Ganarle a la cabeza y colocarla No Pero eso produce una liberación Es como que estás moviendo Poco a poco los músculos Contraídos Exactamente Exactamente Y algo que te va a producir tranquilidad También no es algo crónico Puede durar un par de días Y es que el tratamiento No queda solo a nivel manual No solo de hacer masaje Conociendo el esternocleito más truco Este músculo que se nos resalta Estamos viendo en pantalla Se le resalta también Exacto Entonces en este nosotros podemos El centro Y hacer acupresión O sea con el dedito Hacer presión mantenida Y detrás de la oreja Hacer presión mantenida Y aquí en la clavícula Encima Estás trabajando el recorrido ¿De manera habitual O cuando sufri de esto? Bueno Es que también Si el paciente Ya está Con cuadros de cervical Ya que ya se siente Los hombros fatigados Que ya anda con tracturas musculares Entonces si sería bueno Previo Pero ya una vez Que ya se instauró Pues como tratamiento Y claro Esto ya lo tiene que hacer Un profesional Porque de lo contrario Puede lesionar Nosotros giramos la cabeza Y al poder Encontrar el músculo Lo agarramos Y lo manipulamos Un poquitito Porque esto no debe causar dolor Es un poquitito Causa en cierto Va en dependencia La tensión Va en dependencia También como usted Del umbral Del dolor del paciente También porque Exacto Porque muchas veces El paciente llega súper tensionado Pero hay técnicas De relajación Incluso el calor Poner calor Disminuye la rigidez También podemos trabajar Con analgésico Y relajante muscular De hecho No es que podemos Como una alternativa O sea Se tiene que Para que esa inflamación Y ese dolor Y esa contractura Sea al menos Tiempo Que esté en la persona Pues la persona Cuando ya le da esto Por primera vez Posiblemente le pueda Volver a dar Una de las manifestaciones Que su cuerpo Ha llevado Por estrés Por postura Como ya mencionaba Puede volver a sufrir Entonces obviamente Tiene que llevar a cargo Siempre Acompañar siempre Hay unas terapias Que le van a liberar El estrés Para evitar Esta manifestación ¿Qué es lo peor Si no se trata a tiempo? ¿Qué es lo que sucede? Se dilata dos o tres días Más o menos Sí, es algo rápido Pero cuando comienza A sufrir De manera continua Esto ¿Qué pasa? Lo que sucede Es que la cabeza Y el cuello Es bastante interesante Porque uno mira Algo relativamente Pequeño y delgado Pero es sumamente fuerte Porque sostiene La base de tu cabeza Entonces muchas veces Hay personas con alteración Auditiva Con vértigo Que sienten Escuchan ruido Con pitillo Como ola del mar Que son los tinnitus Y muchos ejercicios Son cervicales Entonces uno empieza A hacer movimientos cervicales Y mejora enormemente El problema De estos ruidos En el oído Ok Eso por una parte Entonces si tu cabeza Está Por decirles En una postura Que no es la correcta No está manteniendo El equilibrio Podemos tener alteraciones En el oído También tu visión Tu campo visual Está distorsionado Tu hombro Está recargado Y comenzar A sentir mayor dolor En esa área Comenzar a sentir Obviamente No vas a poder hacer Ninguna actividad De manera habitual Y si no te estás tratando Pues también Puedes tener Estas repercusiones Después Al futuro Porque ya lo decía En esta invitada Esto no solo es Como decía Calita De la parte En el momento También es motriz En otras palabras Puedes comenzar A perder ese movimiento En cierta área Mi estimada Calita ¿Cómo se pueden contactar Con vos Para aquellas personas Que están sufriendo Esto actualmente O que ya han sufrido Y quieren saber Si tienen una lesión Que les puede propiciar Nuevamente tener esto ¿Cómo se pueden contactar Exactamente Bueno Me pueden contactar Por Facebook En Instagram Como Clínica IKIA Y también estoy ubicada En Belo Horizonte Otra sucursal En Colonial Periodista Y servicio a domicilio Igual las personas Que han tenido trauma Posiblemente también Quedan con esto Sí, claro Eso es muy importante Es para que tomara en cuenta Que usted es mejor Que busque especialistas Profesionales en la materia Como nuestra invitada La doctora Carla García Médico oriental Y fisioterapeuta La cual hablamos hoy Sobre la tortícula Si usted lo ha pasado Ya sabe cómo es Si usted lo ha pasado Y querés que pueda pasar Le ponga mucha atención A la manifestación Y síntomas Que ya nos menciona Nuestra invitada La doctora Carla García Así que terminamos La revista La mañana de este día jueves Deseamos que usted Tenga un feliz día Y mañana viernes 8 en punto de la mañana En Borobía, Nicaragua Aquí lo esperamos Nos vemos ¡Gracias!